Pues aquí estamos Muy buenas Y bienvenidos a la primera carrera en Grip Sin cambiar nada, sin probar nada Funciona perfectamente el volante Esta es la primera carrera del juego El típico prólogo, cámara exterior Dios mío, como veis No he tocado absolutamente nada, vamos a hacer la primera carrera Como nos pone el juego Luego ya pondremos cámaras interiores, manuales y demás Hostia, como se ve el juego Como se ve el maldito juego Oh, Dios mío Imagino que para jugar bien con volante Habrá que modificar un par de cosas Pero bueno, vamos a probar esta primera carrera de Grip Repito, esta es la primera Nada más empezar, te creas la partida Y sales aquí directamente No pasa nada, chavales, no pasa nada Aviso, chicos Cuando esté publicando esto en Youtube El día 8 a las 10 de la mañana estaremos en Twitch Probando el juego a fondo, las primeras horas Así que os invito a pasaros por ahí Por Twitch Para ver un poco el juego más a fondo A ver Me estoy intentando hacer ahora el manejo del coche A menos desde fuera Repito, no quiero cambiar nada ahora de vistas y eso Después lo hacemos En la segunda carrera Imagino que haremos 10-15 minutos Para este primer vídeo de Grip Y ya está Por supuesto no me es el circuito Ojo, ojo al exterior, ojo al exterior Bueno, 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 increíble A menos, mira, de primeras funciona perfectamente con volante Sin tocar absolutamente nada Lo he puesto con la misma configuración que en los F1 De Code Masters Que asumía que iba a funcionar bien Y veo que sí Son dos vueltas muy pequeñas Por lo que veo Así que no hay mucho tiempo para remontar Venga, por el primero Sorry Iba con feedback también, por cierto Por si alguien se lo pregunta Venga, por dentro Por dentro Madre mía, qué dominio Qué raro es jugar con la vista exterior Más que es ya arcade Ojo Vamos a hacerlo con la exterior Mira el coche como está Un poco roto, eh Un poco roto creo yo No me preguntéis Freno de mano y eso Cómo funciona Pero bueno, en fin Actualmente es lo de menos Y... Esto es la meta Ahí estamos Pues bueno Vale Ok A menos funciona bien A nivel técnico A nivel de periférico Funciona muy bien Para empezar Sin tocar nada Vale, pues ahora vamos a hacer La siguiente prueba ya Con vista interior Y demás historias viendo algún Tipo de opción El vídeo va un poco ¡Eh! Está como cargando Va a ser una pasada Cristian Indianapolis ha dicho Seguro que la carrera Hacia la victoria Se convierte en una batalla NASCAR Nos ponen unas cuantas cosas Distintas para empezar Por lo que veo Ahora ya voy a Intentar pausar Y a cambiar un par de opciones Es el prólogo Sin más, vale Ojito, NASCAR Oh, Dios mío Qué motivación Qué espectáculo El comentarista Por Dios Wow Qué emoción le dan Por Dios Ojo 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 Madre mía ¿Qué ha pasado? El Big One no ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! Quiero pausar Bueno, espera Primero Ay, Dios mío Esto es muy raro ahora Muy bien hecho Has conseguido salida A ver, pausar debería ser este No es este Mal asunto Mira Bueno, al menos cambiamos cámaras Ahí está, la interior Para empezar No veo las opciones En ningún sitio Pero bueno Al menos ya tenemos la interior Luego ya veremos Quitar la trazada y eso Aunque lo del giro del volante Va a ser muy extraño Repito, es un juego arcade Como ya sabéis Venga, vamos A ganar En Indianapolis En el NASCAR ¡Vamos! ¡Vamos! Y está en automático Y eso también Sí, pero no puedo cambiar nada Aunque he probado todos los motores Y no veo las opciones Ojo delante Ojo delante ¡Dios! No veo nada Joder Gráficamente es un espectáculo Por supuesto ¡Ánimo! Van Barran En Indianapolis ¿Por qué no? Última vuelta A ver, mirad para atrás Y eso se descubro Estoy probando botones A ver qué hacen Ahí tengo cosillas de No sé qué son Ayudas o radios y eso Hostia, no estaba ni mirando Aunque me extraña Que no vea Nada de, por ejemplo Mirar hacia los lados Y eso Bueno, de hecho Igual hay que configurar Un par de cosillas Pero bueno Eso lo iremos viendo Con el paso del tiempo Repito Estaremos en Twitch Cuando publique esto En directo Probando bien el juego A ver, Madison No me corres nada, campeón No me corres nada, Madison Como veis Bonito se ve, ¿eh? Otra cosa no Pero bonito se ve Imagino que habrá Una tercera prueba En el prólogo De algún tipo de Monoplaza No sé Sería lo normal Por así decirlo ¡Uh! Creo que eso es el freno de mano O es que he girado mucho No, sí Es el freno de mano Vale No me paséis No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Oh! ¡Venga, hombre! He descubierto el freno de mano Cuando no debía Sí, es NASCAR Freno de mano ¿Qué pasa? Es grid, joder Pues a Brands Hatch, ¿y nos vamos con qué? Monoplaza, chavales, monoplaza, lo veo ¿Dónde está? Ah, mira, pues no, mira Interesante, puede ser este coche A ver, freno de mano Ya sabemos cuál es, no lo toques A menos no, sin sentido Ojo, en lluvia, en lluvia, en lluvia A ver El tema es que no he descubierto la pausa A ver si ahora puedo descubrirlo para al menos quitar La línea de trazada, que es un poco fea Lo voy a hacer con el teclado directamente, que imagino que ahí no No voy a fallar, supongo A ver, ¿dónde estoy yo? Y, ¡eh, eh! ¡No, hombre! ¿En serio? ¿Me ponéis así? ¡Qué malas personas! ¡Auch! Está jarreando, está jarreando Venga, dame el control ya, hombre Ahí está, ahí está Vale Ok Vámonos a opciones, a ver qué tenemos Vagamente Juego A ver Campo visual Seas el FOB Dificultad Está haciendo cosas raras Pero bueno, más o menos Daño solo visuales Completos De momento, para empezar, lo dejamos así Después ya, repito, en directo Cuando estemos en Twitch ya probamos cosas Esto sí, vamos a ponerlo ya en manual secuencial Con embrague en H Joder, oye Muchas cosas, ¿eh? Manual secuencial Flashbacks Se pueden quitar, evidentemente Cero Control manual del embrague Si no, lo he dicho Es un arcade, pero tiene opciones de sobra Cámara Cualquiera Solo interior Hombre, pongo cualquiera y ya está, ¿sabes? En plan de que la cambio cuando me apetece Sin trazada A ver si a tope Tracción a tope Estabilidad a tope Y esto es el HUD Sí, aplicamos Por supuesto Y el HUD, pues bueno Para cambiarlo como quieras Vale Bueno, aunque solo sea eso Para ir tocando un poco Pues no está mal Espejo retrovisor Hombre, el espejo virtual Yo soy fan Del espejo virtual Así que, ¿por qué no? Lo demás igual Vamos quitando después Pero bueno, en fin Proximidad Que es el tema de las flechitas Pues mira, esto lo pongo en no Ala, ah, ahí está Vale Aplicamos, por favor Y continuamos para bingo A ver si no la lío nada más Empezar Cuidado con la traición del vehículo Ya por todas Ahí estamos Joder No veo nada No veo nada Igual el giro lo he puesto así Muy a lo bestia, eh En los F1 los pongo así Pero aquí el giro hay que aumentar, eh Porque como veis A la mínima que toco el volante Sí El grado de giro hay que configurarlo Porque está como muy sensible, ¿no? Pero bueno, en fin Son cosas que evidentemente De primeras Vos no puedes saber Pero bueno, pues tocaremos Y sin problemas después Ahora me está dando buena sensación Para empezar O sea, yo no soy muy fan De los Grids, eh Sinceramente No me gustaron mucho Fueron los sucesores de los Toca Y me encantaba los Toca Y lo que vino me moló Pero este de primeras Puede ser divertido Y bueno, gráficamente espectacular No, no tiene séptima, vale Genial Uy No No pasa nada, chavales No hay tiempo para remontar Aquí en la lluvia En más hats Au Es que está eso súper sensible El volante a la mínima Que gire un poco, vamos Estamos séptimos Aquí ya ganar Va a ser que no, eh Llamadme pesimista Pero está complicado la cosa ¡Oh! Ánimo, campeones Vais muy lentos La dificultad la he dejado en media Habrá que verla ahí Cómo se puede llegar a comportar Joder Vale, vale Qué grande La última vuelta No me informes sobre nada No te preocupes Venga, menos un podio, eh Joder Están más peleones aquí Están más peleones Me parece que el podio Se antoja complicado No, no tan complicado No tan complicado En efecto de lluvia No es una maravilla, eh No es ninguna maravilla La verdad El tema de cómo golpean El salpicadero y eso Oye Ahí está el podio Está el podio Estamos terceros O lo intentamos al menos ¡Huy va! Trazado el coche No se ha notado nada ahí Ni se ha escuchado Me pregunto si esta es la última del prólogo Imagino que sí Si es el caso Lo dejamos ya Y lo he dicho En Twitch Le daremos más caña Pero oye Creo que tiene buena pinta Para empezar Son juegos de ir siempre Vareando de coche De sitio y demás Más espectaculares Que otra cosa Por supuesto Que hay gente que dice Ah, pero es que es irreal Sí, es un arcade Está hecho para eso Está hecho para eso Correcto Vale, llegamos a meta Segundos al final Pues muy bien El coche A ver Poco tocado está Bueno Tiene pinta de que final de prólogo No sé por qué Me da la sensación Aunque no hemos tocado monoplaza Lo cual me extraña Veamos Veamos Aquí está la lluvia Pues sí Sí que hay una más Hay una más Chavales Aún no hemos acabado El mini vídeo WSR Pero ¿y ahora qué? Los pilotos con más talento De la clasificación Ahora pasarán a Gridwall Series WSR ha sido el preparatorio Para la batalla real Donde los mejores pilotos Del planeta Competirán en diversas disciplinas Para demostrar Quién puede superarlos No puedo añadir nada más Christian Mientras la cosa se calma En WSR Gridwall Series Va calentando motores Y poniéndose a punto Para la mayor acción automovilística Allí estaremos Para acompañaros Ok Pues si eso es ahora No Igual no Igual no Tiene pinta de que eso es la serie En global No una carrera en particular ¿No? Pues sí Correcto Pues nada chicos Lo dejamos aquí Repito Enlace En la descripción A Twitch Porque cuando publiquemos Esto El martes Día 8 por la mañana Estaremos en Twitch Probando el juego A fondo Así que sin más Es tan solo el comienzo ¿Vale? Es un poco un vídeo De presentación Y vamos a ver A mí ya os digo No me gustaron mucho Los Grid De hace De hace 10 años Pero este pues No sé Me da buena sensación De primeras A ver si podemos Controlar bien el tema Del volante y demás Pero a partir de ahí Pues habrá que probarlo Muchas gracias Y eso Nos vemos en Twitch Hasta luego Adiós Chau 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 ¡Gracias!